Venga, vamos una carrerita señores, con la fórmula, chin chin A ver que tal se cuece Si, se crece ¡Gracias! ¡Qué fuerte! Oye, ¿cómo se mueven los retrovisores de aceto, tío? Control, teclas de... ...de asiento, pero eso era para refactor. En el piso, se mueven los nietos. No, eso es lo que voy a hacer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡GM digitales, tío! Toma, ¿cómo lo ha agarrado, chaval? Guau, me voy, guau, por un pelo. Guau, me voy, guau. 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 Guau, guau, me voy, guau. Guau, guau, guau. Guau, 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 guau. Guau, guau, guau. Guau, guau. Guau, guau. Guau, guau, guau. Guau, guau. Guau, guau, guau. Guau, guau, guau. Guau, guau. Guau, 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 guau. ¡Vamos! 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 ¡No te vayas entra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Con esto hago 6 vueltas, el doble Vamos a poner para 13, no cuesta nada Porque son 20 minutos, ¿no? Sí Voy a ir con soft A ver qué tal ¡Chin, chin! Bueno, quinto está bien con estas máquinas 38 ha hecho el pavo ¡Ole sus huevos! Bueno, a ver qué tal sale ¡Gracias! 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 de pastarte. de pastarte. Hola, no te he visto, tío. Lo siento. Vais como locos ya desde el principio. Pues por fuera. Es que el guante de naranja va y me engaña delante de él. Pero licorza. ¡Vamos! 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 Y este es donde se va a quedar. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No te vayas de varetas. Gracias por ver el video. Gracias. Está caído el pavo. Gracias. 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 Gracias.